Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Bienvenidos a este es el programa número 19 de Un Rico, Rico Café con Saldaña. Les saludamos como siempre, Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío y su servidor José Saldaña. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas. Entonces, su servidor José Saldaña Rico, en este espacio muy especial, que hoy pues está así, muy triste, claro que es muy triste, claro que estamos reflexionando a la vida y sabemos que somos vecinos de este mundo por un rato. Y hoy, hoy nos corresponde a hacer algo al respecto. Nosotros sí somos vecinos de este mundo por un rato y hoy nos coincide que también tú estás aquí. En este momento estamos iniciando este programa para recordar en este momento a quien se hace presente, que es Guillermo Sánchez. ...y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte. ...y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, de tu gente. ...y no me cansaré de repetirlo. ...y no me cansaré de repetirlo. ...en ti yo pongo toda mi esperanza. ...tú eres mi tesoro desde niño. ... 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 duende manso del vino. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras de lastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Nuestro corazón está vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. A quienes se hacen presentes, muchísimas gracias. Los invitamos a que compartan porque en este programa, que es el número 19, este programa se lo estoy dedicando a quien llegó a mi corazón y ya no está con nosotros físicamente. Porque, insisto, somos vecinos de este mundo por un rato. Él ya no está físicamente presente. Pero me enseñó una frase que es la que manifiesto desde hace mucho tiempo. Labra tu porvenir. Y luego me enseñó a que la vida es un balance de cosas positivas y cosas negativas. Y luego me apoyó en muchas formas. Andrés Hernández y Morgado, te quiero mucho. Te queremos mucho en la casa, en mi familia. A nombre de mi familia, Anita, Anita, mis hijos, para Luz Porras, que es historia de familias. Porque esa pareja, que la vimos de novios, que la vimos de casados, y luego hicieron una extraordinaria familia. Un hijo y otro más, y otra más. y otra más extraordinarios. Familia Hernández Porras. Y porque estamos coincidiendo hoy, tenemos una invitada muy especial, que curiosamente también fue amiga de Andrés Hernández y Morgado. A Judith Vélez Medina, muchísimas gracias. A Jorge Martínez Cepeda, muchísimas gracias. Está en este programa número 19 de la segunda temporada de un rico café con saldaña, Lupita Sánchez Lorenzano. Dice Tarcicio Villarruel Hernández, qué buen que nuestros amigos, que ya desencarnaron por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así es. Y le damos la bienvenida a este rico café con saldaña, a Lupita Sánchez Lorenzano. ¿Qué tal? Buen día, Lupita. Buen día, José. ¿Cómo estás? Un día triste, pero con mucho gusto de estar aquí contigo. Un día triste por la ausencia de Andrés, que hoy, como nunca, pues lo recordamos con un cariño muy especial. Quiero decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que a Lupita Sánchez Lorenzano, que admiramos desde hace muchos ayeres, la conocimos en los años sesentas como alumnos, ambos de la prepa número dos en Tijuana, Baja California. ¿Y quién iba a pensar que esta dama alcanzara extraordinarios logros de esa manera? Entonces, hay que hablar un poco más fuerte, dice nuestro patrón. Ya lo vi. Ya me sentí regañada, perdón. Hablaré más fuerte. Pero estos son los detalles que hacen lo simpático de este programa, este rico café con saldaña. ¿Qué te parece a ti la frase, Tijuana, historia de familias? Me parece excelente. Es difícil rescatar historias de Tijuana porque no hay muchas familias de los viejos tiempos. Me impresiona que ahorita dijiste, nos conocemos desde los sesenta. Mil novecientos sesenta y tres, José, en la prepa del Estado nos conocimos. Y estamos igual de jóvenes. Es lo más interesante de todo esto. Y es increíble los años que han pasado. Si sumas, pues son sesenta y cinco años de que estuvimos compartiendo el aula en la preparatoria. Oye, a propósito de eso, Eduardo Roque, muchísimas gracias. No podemos aceptar a ninguna persona que quiera entrar al video. Desafortunadamente no sabemos cómo invitarlos a estos videos, pero agradecemos tu intención, Eduardo. Te agradecemos y te manifestamos una verdad. Entonces, mira, hablando de Andrés Hernández y Morgado, en el Colegio 5 de Mayo, él fue maestro nuestro y esa institución tenía como lema, labra tu porvenir. Y luego en la prepa volvimos a andar de amigos con Andrés, con Luz Porras, con Madrita Preciosa, con Padrito Precioso. Y agradeciendo mucho también a José Luis Franco, a Eduardo Roque, que están presentes, que compartan este trabajo. Porque vamos a hablar de una época bien importante, cuando nace la UABC, Universidad Autónoma de Baja California. Platícale, por favor, querida Lupita Sánchez Lorenzano, en la lista que nosotros asistíamos y decíamos, presente, presente. ¿Era primero yo y después tú? Eras primero tú, porque eras Aldaña y luego Sánchez. Así es. Así es. Entonces, yo lo recuerdo con mucho cariño eso y con muy bonito recuerdo, porque tú haces en tu profesión, que es... Contador público. Has logrado extraordinarios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fíjate, José, que curiosamente relacionándolo con el que hoy recordamos con tanta añoranza, que es don Andrés. Yo incursioné en la contadoría pública como un estudiante más, pero Andrés Hernández Morgado, que fue y será siempre un gran personaje. Andrés fue una persona que estudió su carrera ya como adulto, por muchas circunstancias de la vida, del lado de su compadre, Leobardo Tenorio. Y ambos fueron parte de un movimiento estudiantil. Y me tocó el privilegio de compartir con ellos, cuando yo estaba en el aula universitaria, el primer movimiento que hubo de inicio de algo que fuera mejorar la educación universitaria. Y Andrés Hernández, que tenía más madurez... ¿Campestre y nada? ¿O es campestre y nada? Mucho antes de campestre y nada. Fíjate, entonces, eso es bien importante. Así es. El verdadero movimiento comienza en 1968, estando en la universidad, entre otros, este muchacho Martínez, cuyo nombre siempre se me escapa, Leobardo, Andrés, este muchacho Antonio Dávila, en paz descanse, que también ya se nos adelantó, compañero nuestro de generación, mío de generación. Y había una añoranza estudiantil de mejorar la universidad. La universidad, entonces, era nada más la Facultad de Economía y la Facultad de Contaduría. Sí. Fíjate en lo que está usted oyendo en este momento, para que vea cómo Tijuana es historia de familias y tiene una extraordinaria... Se puede decir, el testimonio exacto lo acaba de mencionar Lupita Sánchez Lorenzano. Repite, nada más había dos carreras, la de Contaduría y la de Economía. Y la de Economía tomaba clases en el colegio que está en la Colonia Cacho, mentor mexicano creo es, y la de Economía, perdón, y la de Contaduría lo tomaba en las instalaciones de la prepa, donde tú y yo estudiamos allá en... La Colonia Juárez. Entonces, y Andrés y un grupo, Andrés, Leobardo, Martínez, Toño Dávila y otros cuyos nombres se me escapan, iniciaron un movimiento de huelga para que nos dieran mejores maestros. ¿No es Martínez Sarsosa? Martínez Sarsosa era el director de la facultad, el contador Martínez Sarsosa consideraba que ya había mucha contaduría en Baja California y que la carrera ya estaba bien. Ah, caray. Entonces, había maestros muy distinguidos en la universidad, entre ellos un Mario García González, un Gerardo Mora Quiñones, un Ricardo Zamora Tapia, pero había otros maestros que no eran ni siquiera contadores titulados. Recuerda que en esas épocas, te estoy hablando de los sesentas. Mira, yo te voy a pedir un favorzote, porque esto que estás haciendo es parte del meollo del rico café con saldaña, porque rescatar esos nombres y repetirlos, los traemos al presente. Entonces, Ricardo Zamora Tapia, el licenciado Rodolfo Gastelum, Rodolfo Gastelum, Raimundo Galván, Héctor de la Isla Puga, Héctor de la Isla Puga. Eran maestros, pero nosotros queríamos que la universidad, que la facultad, bueno, la facultad era escuela de contaduría, porque todavía no era facultad, no había posgrados, y entonces en 68 iniciamos una huelga. Y la huelga, que no tuvo la trascendencia del movimiento del 71, consistía en pararnos en la puerta del salón y no dejar a los maestros entrar. Ah, cada año. Trascendió también en la profesión contable. De ahí Andrés, en esa época, decide promover ese movimiento, forma un grupo, tiene muchas crisis, pero luego se incorporan jóvenes en donde vienen los muchachos estos, a mesa, Águila Mesa, Mojica, Jesús, Pepe Mojica. Ya en el 70 nosotros estábamos, Andrés estaba por terminar la carrera, otros estábamos en el último año. Vamos muy rápido y quiero decirte, querida amiga, que vamos a irnos un poquito más lento, porque del 63 nos fuimos a los 70. Entonces, vamos a decirle a Lupita que este rico café con saldaña tiene la intención en este programa de dedicárselo a Andrés Hernández y Morgado, que tuvo la presencia de una bellísima dama que es Luz Borras, que la verdad era la más bonita de todas las alumnas del colegio 5 de mayo, pero también tuvo dos extraordinarios amigos y como una cosa nos lleva a otra, quiero que en este programa rescatemos lo siguiente. A Carlos Altamirano y a Raimundo Echeverría, que eran extraordinarios amigos de nuestro homenajeado y querido Andrés Hernández y Morgado. En este momento le quiero decir a Lupita que aquí está la señora María Rubio de Sandoval. Ella fue la persona que hizo posible el asilo de ancianos de San Vicente de Paúl y como si se dan cuenta en las pláticas, rescatamos personajes y nombres. En este momento con Lupita ya rescatamos a Ricardo Zamora Tapia, a Rodolfo Gastel, entre otros. Pero también Miguel el Tapatío me dice, hay que volver a hablar de la señora María Rubio de Sandoval, porque de esa manera nosotros rescatamos lo que hizo posible la señora en la Colonia Libertad, que era el asilo de ancianos para ancianos. También rescatamos el nombre del maestro Sergio Vázquez Viveros, que es quien hizo posible la rondalla de la prepa federal. Y rescatamos también a Mateo Álvarez, ya listo Lupita. Y también rescatamos el nombre de quien hizo posible agrupar a los viejitos de la UABC, Mateo Álvarez. Y resulta que estamos hablando de la UABC y como una cosa nos lleva a otra, pues tenemos que rescatar a Mateo Álvarez, que trabajando él en la biblioteca de la UABC, dijo, los viejitos vamos a jugar. Y empezaron a jugar fútbol, imagínense nada más. Ya casi, casi se metían a jugar básquetbol, pero no, estaban muy viejitos para eso. Entonces, rescataron, hicieron a Juan Sánchez Liera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Curiosamente, aquí estamos con Lupita Sánchez, que seguramente es pariente tuya, pues por lo pronto, por el apellido. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y este muchacho, Mateo Álvarez, es el responsable que sábado a sábado vean en la UABC los viejitos jugando fútbol. De 50 años, de 60 años, de 70 años jugando fútbol. Entonces, esas son las cosas que rescatamos en esta historia de familias. Y nos vamos a pedirle a Lupita Sánchez Lorenzano que nos vayamos, no al reclamo de los mejores maestros ya en la universidad, que nos mencione los maestros que teníamos en la prepa y donde teníamos 13 materias por año. Y era una carrilla con el Chispiro, con el Peanuts, con los maestros. Adelante, Lupita. Con Calderón. Jorge Calderón. Con López Gutiérrez, que nos ponía. Luis Humberto López Gutiérrez. Sí, con el. Atenógenes González. Alfa, Beta, Gamma, Delta, no lo voy a olvidar nunca. Con el maestro de Educación Física, el doctor Zúñiga. Pedro Zúñiga Murillo. Esa era la única que pasábamos fácil. Con el licenciado que nos daba Historia de México, cuyo nombre ahora se me escupa. Adán Santana. Adán Santana. Ay, caray. Matemáticas con. López Rosado. El Chispiro. El Chispiro, pero ese ya lo habías mencionado. Bueno, era en 13 materias, me falta el maestro, Mr. Collins, de inglés. El señor Collins. El señor Collins. Y te acuerdas tú de un detalle con el maestro Collins. Es bien interesante. Porque en esa época, en esa época, recuerdas que estábamos en el salón cuando llega la noticia de que le habían disparado a John F. Kennedy. ¿Lo recuerdas eso? Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo al maestro Collins sentado en su automóvil en la puerta llorando de la tristeza que sentía. Recuerdo ese día. También recuerdo el día que se atravesó por la puerta y la quebró la puerta a la entrada, que era de cristal, y no la vio. Pero era un maestro, que yo le tuve un cariño muy especial, porque gracias a él habló inglés. Él no hablaba español, así que o aprendías o aprendías. Y me sirvió para aprender inglés. Uy, me hiciste remontarme al Venus, a la secretaria de la dirección, al profesor Barraza. Ángel Morales Barraza. Ángel Morales Barraza. Rosy, Rosamaría, se me va la secretaria. Y luego Rico, Gloria Rico. Gloria Rico, Gloria Rico. Sí, sí, mil recuerdos de esa época en la cafetería, que en algún tiempo funcionó, luego después ya no funcionó. La de Hernández Hilerio, que íbamos a comer. Saludadito, ahora el licenciado Hernández Hilerio, que saludo frecuentemente en varios ámbitos, pero que era un jovencito, que gracias a él sobrevivíamos las clases de la noche cuando estábamos ya en la universidad, pero desde la prepa ya estaba ahí. Las subidas a pie, que nos hicieron hacer piernas a más de cuatro, porque era una subida intensa, si no profunda. Imagínense, de donde está la torre de Aguacaliente hasta la iglesia. Pues sí, a un kilómetro de las antenas del canal 12 y canal 6. Entonces, era una carrilla y alguien nos daba, Ray, ¿te acuerdas del maestro Santos Castañeda, que tenía un Volkswagen? Él decía que no me podía acordar su nombre, el maestro José Santos Castañeda, que ya se nos adelantó también. Sí, él nos da la historia de México. Uy, sí, qué recuerdos, ¿eh? Entonces, de esa manera, estamos rescatando 63, 64, 65. ¿Te acuerdas en dónde fue nuestro baile? Recuerdo la misa que fue en la calle 10, en lo que hoy es el Seminario Mayor, y recuerdo que la fiesta fue en lo que entonces era el salón número uno de la ciudad, en el Mutualista de Zaragoza, que fue una noche muy bella por ahí. Y lo recuerdo porque tengo fotos y es lo que nos hace recordar. ¿Te acuerdas de Víctor Camberos? Sí, cómo no. Que era nuestro presidente de la Sociedad de Alumnos. De la Sociedad de Alumnos, así es. Y Maximino. Y Maximino. Los dos hermanos Velázquez. ¿Velázquez? Sí, Anzaldúa. Velázquez, Anzaldúa. Qué buena memoria, José. ¿Te acuerdas de que ellos eran los sobrinos de Ildefonso Velázquez? Sí, pues eran VIPs, VIPs. Sí, entonces era el jefe de jefes ellos. Sí, claro. Rosa María Galindo. Ahí te voy contigo, con Ulloa. Felipe Ulloa. Era súper amigo tuyo. Que vivían en la General Estrada. Así es. Sí, sí, sí. Y aparte, tú andabas con otra niña. Digo, en ese tiempo eran niñas ustedes. Evelina Rivera. Ah, ¿verdad? Que la acabo de saludar este sábado, después de 50 años o 40 años, no recuerdo. En una reunión celebrando su cumpleaños. Lilia Delgadillo. Fíjate. Sonia Ortiz. Sonia, la jefa, la reina. La reina de nuestra generación. Las dos las saludé, a Evelina también. Me dio muchísimo gusto encontrármelas, porque no las había visto. Bueno, a Lilia sí, pero a Evelina tenía años sin verla. Esa fue una época de oro de Tijuana. Una época muy bonita, donde éramos jóvenes, con mucha ilusión. Cuando las grandes aventuras eran aquellos torneos de ajedrez, que jugábamos con los de la tarde, que estaba Solís y estaba... Clemente Solís. Clemente Solís. Enrique Montero. Montero. El Kiko Zavala. El Kiko Zavala. Varios amigos que eran más grandes, un año más grandes que nosotros, pero que era el hobby de esa época. No recuerdo por quién. Creo que por el doctor Zúñiga, que se hizo una costumbre. Y había otros alumnos. Aquí el compañero que se fue a estudiar Oceanografía. Luis Humberto. Luis Gustavo Álvarez. Luisito Álvarez. Otro que se fue, Martínez Brizuela. Martínez Brizuela. Puro genios en ese tiempo. Matemática. Le gustaba. No era normal. Le gustaban las matemáticas, pero muy brillante. Le perdí la huella. ¿Te acuerdas del Andrade? José Luis Andrade. Como no, José Luis Andrade, fíjate que una anécdota muy especial. El día que yo llegué a inscribirme en la universidad con mi señor padre, había una sola persona enfrente de mí porque llegamos tarde a la inscripción, no nos inscribimos en el momento adecuado. Era Andrade y nosotros, mi papá y yo, y él con su papá. Y de ahí se hizo una amistad porque éramos los dos solitos a las seis de la mañana en la puerta de la prepa. ¿Recuerdas cuando vino López Mateos a inaugurar la prepa? Claro, claro. Me insolé. Yo lo recuerdo muy bien porque hacía un calor en octubre y había un Santana y se estaba la temperatura calientísima y estábamos en el patio y varios de nosotros estábamos sufriendo. Pero fue un día que nunca olvidas. Fueron de esas fechas inolvidables. Ahora nos vamos directos a tu familia, a tu papá, que es. Mi papá, Rodolfo Sánchez Espinosa, ya fallecido. Rodolfo Sánchez Espinosa. Así es. Oriundo de Cananea, Sonora. De los que enseñaban el cobre, decía un amigo mío, porque era el mineral del cobre. Rufo Ibarra decía eso. Dice eso. Mi madre, Julieta Lorenzano. Oye, y ese apellido Lorenzano, platícanos. Fíjate que es muy curioso. El apellido original se supone que es Lorenzana. Ah, caray. Se supone. Sin embargo, yo he seguido la historia de la familia por curiosidad. Me remonto un poquito. Mi abuelo llegó a Tijuana con mi madre en 1939. Mi madre se creó con su papá y su abuela materna, porque ella al nacer perdió a su madre. Entonces, mi madre se creó con su abuela, que le decía mamá, pero era su abuela, y con su papá. Su papá, José Carmen Lorenzano, se viene a Tijuana en 1939 a trabajar en el hipódromo, porque él era evanista. Y toda la vida fue Lorenzano, Lorenzano y Lorenzano. Pero ya de adulta, en una reunión de los Lorenzano, alguien dijo que había encontrado un antecedente que era Lorenzana. La A. Era la A. Y que el bisabuelo había dicho que sonaba como muy femenino y la había hecho ahora. No sé si será cierto, pero me encontré en Toledo, una calle Lorenzano, y dije yo debo de ser de aquí. Y nomás puedo seguir el Lorenzano como a seis generaciones, pero es un apellido de origen español. Aparentemente lo trajo un bisabuelo a México. Y ya en Baja California, la familia Lorenzano viene de Colima. ¿Y en dónde se ubicaron? ¿En qué colonia? Cuando llegaron a Tijuana, se ubicaron en la zona del río, exactamente donde estaba el mercado de la calle Sexta. Porque mi abuelo llegó a trabajar al hipódromo. ¿Dónde era el mercado Hidalgo? No, el otro mercado, Cuauhtémoc. Ah, el Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc. Mi abuelo llega en 39, digo en 38, pero en 39 empieza a trabajar en el hipódromo, en el hipódromo original, en el que estaba... ¿En la zona río? El que se quemó en el boulevard, el primero. Sí, en 1971 se quemó. Así es. Yo llamé a los bomberos, pero esa es otra historia. Pero yo he trabajado de telefonista y me tocó hacer la llamada para decirles, se está quemando el hipódromo porque me estaban hablando del hipódromo, fíjate. Fue septiembre del 71. Sí. Y entonces mi abuelo, regresándome al tema del abuelo, el abuelo llega a Tijuana, empieza a trabajar en el hipódromo y como eran empleados del hipódromo, les daban casas alrededor de la zona de donde ahora es la escuela Albarroja. Ahí empieza a vivir mi abuelo. Y la calle Albarroja. Así es. Ahí empieza la familia de mi abuelo, pero empieza a llover en Tijuana, se inunda y recordaba a mi madre que tuvieron que salir en lancha porque no se podía salir todo lo que era la zona del río. Era un río, entonces todavía Cartolandia no existía. Salen de ahí y mi padre decide que no es buena la zona. Se sale de esa casa y compra un predio en las terrazas de Tijuana. Las terrazas de Tijuana es hoy la colonia Independencia, la casa donde tengo el privilegio de seguir residiendo. Mira. Y compra en la última calle habitable, que era exactamente en la calle donde está el Parque de la Independencia y el gimnasio. Enfrente, ahí tiene su casa. Ahí compra y era una calle que no había carretera. Se subía por vereda, no entraban automóviles y toda mi infancia yo estuve en una colonia que no tenía pavimento. Y yo me acuerdo mucho de que en esa colonia Independencia había un líder que era don José Camarena. ¿Cómo no? Don José Camarena, claro, promotor del béisbol, promotor del campo, promotor de mil cosas, que fue... ¿Tu vecino? Vecino además. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te fijas cómo esta charla, este rico café con saldaña? Este rico café con saldaña. Presiona, promueve nuestro programa, Lupita, porque de esa manera nosotros nos emocionamos tanto que de repente queremos hacer el camino bien rápido. Ahora vamos a cuando tú decides decirle a tu mamá, decirle a tu papá, ya terminé la prepa y quiero estudiar. Te digo eso porque a mi esposa, que es Anita, le dijo al papá, quiero estudiar economía y le dice, no, tú no vas a estudiar, ahí hay puros hombres. ¿Qué hiciste? La misma historia. Recuerda que eran otros tiempos. Los padres consideraban que, en primer lugar, en la época en que nosotros terminamos la prepa era 1965. La universidad se había forjado en 59, pero estaba bebé, estaba incipiente. Nosotros entramos a la universidad. Yo soy miembro de la quinta generación. Empezamos 42 alumnos, de los cuales había 12 mujeres. De esas 12 mujeres que entramos al principio, hubo maestros estrictos que dejaron a 11 de las mujeres en el camino, en otras generaciones. Menos a ti. Yo terminé siendo la única mujer de mi generación. ¡Bravo! De la quinta generación de la universidad. Pero ya las mujeres habían empezado a incurrir al campo universitario, muchas veces con oposición de los padres. Como bien dices, para entonces mi padre había fallecido, pero mi madre consideraba que era imposible que yo fuera a la universidad tan lejos, en la noche, y luego en alguna carrera que a lo mejor mi futuro tenía, muchas, muchas razones, pero yo tenía una obsesión. Yo te debo decir que yo, a los siete años, ya sabía que quería ser contador público. ¡Bravo! Y lo sabía por una anécdota muy curiosa. Mi padre era un hombre que medía 6'2", era alto. Entonces, su contador de los negocios, mi papá, se dedicaba al comercio, y tenía un contador y en alguna ocasión lo acompañaba. Y el contador era un señor bajito, bajito, bajito. Y un día lo regañó delante de mí. Lo regañó en buen sentido. ¿Tu papá al chaparrito? No, el chaparrito a mi papá. ¡Ah, al revés! Y yo me quedé impactada que alguien regañara a mi papá, porque mi papá, pues yo lo veía hacia arriba. Al torre. Saliendo de ahí, dije, oye, papá, ¿por qué ese señor te regañó? ¿Qué hace? No, me dijo, no me regañó, me explicó que hago las cosas mal, pero él es mi contador. Él me dice cómo debo de llevar los negocios. Ese día yo decidí que iba a estudiar la carrera. ¿Por qué iba a ser mandona? Pues es que le iba a poder mandar a los grandes, y si ese señor podía mandar a mi papá, imagínate tú. Fíjate qué bueno. Eso le debo la carrera que escogí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué historia? Fíjense ustedes, queridas amigas, queridos amigos, con el respeto que me permite tener la amistad de Lupita, le voy a comentar algo. Mira, a mí también me manda Miguel el Tapatío. Y está chiquito, mira, pero mira, me dice, hay que mencionar los patrocinadores, tenemos que mencionarlos, porque si no, no hay comerciales. Los comerciales. Aquí nos apoya Alejandro Rodríguez, el famoso Tribis, que es uno más alto que yo, es nada más y nada menos que el Tribis Rodríguez. Alejandro Tribis Rodríguez es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana. Él forma parte de este patrocinio y es el hijo, nada más y nada menos, el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava. Fíjense nada más, qué personajazo. Él es patrocinio aquí. Otro que nos hace también posible este programa es don César Cázares Trehuarta y sus autos Londres. Armando Abaquian, el Hotel César, en donde nace la Internacional Ensalada César. Y obviamente que aquí está mi Farmacia Internacional, Carlos Cortés Bustamante. Y ahorita nos va a platicar cómo conociste a Carlos, el galán de aquellos años. Era, era. Entonces, en ese contexto, agradezco al doctor Mario Acosta Cuevas. Estamos dedicándole, doctor Mario Acosta, este programa a un extraordinario ser humano que tuvimos la fortuna de coincidir. Don Andrés Hernández y Morgado, al que queremos mucho a toda la familia Hernández Porras. Un abrazo solidario. Y vamos a continuar como, a pesar de ser de peso diferente, de tamaño diferente, un chaparrito. Ojalá que Lupita sepa el nombre de ese chaparrito, porque es el que regalló a su papá. Y ella, gracias a eso, dijo, voy a ser contador. Adelante, Lupita. Gracias, José. Pues sí, así fue, fíjate qué anécdota tan curiosa. Pero hoy fue el momento en que decidí para dónde me iba a inclinar por esta profesión. Mi madre era enfermera de profesión. Mi madre llegó a Tijuana en el 39 con mi abuelo. Y era la enfermera de quirófano del Hospital Civil. ¿Qué tal? Cuando el Hospital Civil estaba donde hoy es el campestre. Mucho antes de que se cambiara al frente, donde es un centro comercial. Que mucha gente ahí lo asocia a aquel edificio blanco que existía ahí. Pero más atrás era del lado contrario. Y tenía una, era un edificio muy bonito con un ventanario en forma semicircular al frente, que era el quirófano. Ahí era la vida de mi madre. Julieta Lorenzano era, era nada más y nada menos que enfermera. Así es. Carrillo. Lorenzano Carrillo. Y ella, aparte de Sonora. Ella era nacida en La Paz y creada en Mexicali con sus abuelos. Pero se viene con su papá a Tijuana en el 39 y ya se asienta a sus bases en Tijuana, en la Colonia Independencia, hasta que dejó de existir. ¿Te acuerdas tú cómo se hicieron de novios? ¿Mis papás? Ajá. No, pues no estaba ahí, no me acuerdo. No, no, no platicaste nunca con ellos. Sí. Mi madre participaba, le tocó la Segunda Guerra Mundial, los operativos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Tijuana tenía que tener todas las ventanas cerradas con oscurecía, cuando hacían ensayos con enfermeras para lo que pudiera pasar en caso de un bombardeo en San Diego. Y entre esas gentes conoció a mi padre que venía a Tijuana por cuestiones de negocios, nada que ver con la, con la enfermería ni con la medicina. Mi padre era comerciante y venía ocasionalmente a Tijuana, coincidieron en una de esas operativos y eventualmente pues hicieron una pareja con la que crearon cuatro hijos, mis tres hermanos y su servidora. Y se quedaron en Tijuana para siempre, nunca volvieron a sus terroños, mis abuelos aquí también estuvieron. Finalmente pues se fueron ya uno por uno, ya no quedan ahí de la familia, más que mi generación para abajo. Fíjate que te tengo una extraordinaria noticia, porque Yesenia Cristal González está viendo el programa, ella es licenciada en intervención educativa y le agradecemos que comparta este programa porque está con nosotros Lupita Sánchez Lorenzano, que según sus estudios es Lorenzana y quien crees que está también aquí, otro contador, Enrique Becerra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le mandamos un saludo al Quique, cuando se casó el Quique, nosotros decíamos que eran los 15 años, sí, entonces, estaba bien morro, entonces, vamos a seguir tomando anécdotas y demás para caminar en esta charla con Lupita, porque ya le dices a tu mamá, le dices a tu papá y después te haces contador. Fíjate que mi vida universitaria fue intensa porque había el reto universitario de superar las materias, maestros duros, maestros difíciles, maestros que querían buenos profesionistas, maestros que nos hacían exámenes orales cuando no se acostumbraban. Y en esa época pasan muchas cosas, conozco a Andrés Hernández, conozco a Leobardo Tenorio, conozco a Carlos Cortés, Carlos Cortés iba una generación antes que la de su servidora, era como tú dices el carita de la universidad y sigue siendo, no le quites mérito, pero había otros muchos compañeros que hoy por hoy andan en el medio profesional, en la contaduría particularmente, pues estamos hablando ya de la carrera de contaduría en la UABC, sin edificio, no me tocó disfrutar del nuevo edificio en mi calidad de estudiante, porque el movimiento finalmente cuajó hasta el 71 con el campestre o nada, ahí cambia la historia universitaria para siempre. Tú ya eras abogado, digo, eras contadora. Yo ya estaba trabajando en un despacho, yo ya estaba ejerciendo mi profesión, Andrés estaba en lo propio, pero Andrés siempre fue Andrés Hernández un visionario, él ya venía desde 68 moviendo y moviendo el tapete para que se lograran los edificios o los terrenos entonces, y eventualmente en el 71 se logra, Andrés todavía estaba en la universidad, a él sí le tocó todo el movimiento, igual que a Leobardo, a mí ya me tocó la gloria de conocer las anécdotas de cómo se hizo el logro del campestre, como el maestro Astolfo Ramírez Siqueiros, Leobardo Tenorio, Rogelio Amaral y algunos, cinco profesionistas se fueron a México a negociar los terrenos de lo que hoy es la universidad, y ahí mil anécdotas, tuve el privilegio de escribir un libro junto con Leobardo Tenorio con motivo de los 40 años de la universidad, y ahí se relatan cantidad de anécdotas. Algunas, alguno, alguno que te recuerdes. Uy, una muy curiosa es que cuando fueron a hablar con el presidente, el secretario que le competía con ceder los terrenos estaba en Mérida y el presidente lo mandó traer de Mérida a México. ¿Qué tal? Para que estuviera en la reunión. Estando en la reunión, el primer día no los recibieron en presidencia, y entonces se fueron al hotel y se iban a regresar a Tijuana con cajas destempladas. Platicaba Leobardo Tenorio, y está en el libro y documentado en alguna parte, que el maestro Astolfo Ramírez Siqueiros, en paz descanse, cuya familia fue lindísima, nos proporcionó hasta los planos de los edificios, los escritos de cómo se lograron los terrenos, iban en camino, iban a pedir 20 hectáreas para la universidad, y que el maestro Astolfo Ramírez dijo, ponle 200. Dos, sí. Total, no pasa, agrégale un cero y no pasa nada. Y así nacieron los verdaderos terrenos de la universidad, con una cantidad mayor de la que se había pedido. Lo repetimos, eso es bien importante, y antes de eso, quiero decirles, queridas amigas, queridos amigos, que una cosa me lleva a otra. Nosotros estamos documentando que esos años, cuando éramos morros, éramos estudiantes, no teníamos vehículo, teníamos que agarrar el aventón de Raite. Y yo recuerdo a Leobardo Tenorio, que vivía en la colonia, cercana a mi colonia, el empleado postal, y se venía y se iba en taxi, en camión, en burra, pues, subiendo seis calos nos contaba, seis penis, seis centavos. Y luego llegábamos allí, a lo que es donde está la torre, a pedir Raite, y ya alguien nos daba Raite para subir a la prepa. Pero de esa manera, estamos recordando que no era nada fácil. Lo interesante de esto es que personas como Lupita, como Maximilio González, de repente llegan y terminan de abogados, de contaduría, como contadores, pues, y son los jefes de extraordinarios personajes. Imagínate al Max, al Maximino, al Chimino, que le decíamos en la prepa, en la secundaria. El jefe de jefes de don Juan Alesio, ¿qué tal? Bueno, entonces, de eso vamos a platicar en este momento con quien está presente, que es Lupita Sánchez Lorenzano. Y platícanos también un poquito más de los personajes que hizo posible que vivieran tu mamá. ¿A quiénes recuerda? Porque era enfermera, seguramente vio nacer a extraordinarios personajes. Mi madre tenía, como toda la gente que está relacionada con el medio médico, vivía en medio de médicos. La señora Riedel, después fundadora del Hospital del Prado, era una de sus amigas de sus tiempos mozos. El doctor Ahu Vanel, el doctor Gómez Alatorre, el doctor Valcázar, el doctor Rosas, don Jesús Rosas, médico de la familia, el doctor Septimio Cárdenas. Ese era el medio de mi mamá. Ese era el medio muy conocido de mi mamá. Yo recuerdo mucho que tenían unos compadres, se me olvidan sus nombres, pero eran los dueños, fuera del ámbito médico, de la cualite, la nevería aquella que estaba en el elevar. Y había una nieve deliciosa de Spumoni, que nunca he vuelto a probar en mi vida. Y ese señor era amiguísimo, siempre iba de frecuencia a casa. Y unos compadres de Santa Rosalía, que pues es una ciudad muy, una pequeña ciudad francesa muy bella en el sur de la península, que venían a casa todos los años a ver la serie mundial. Y eran los tiempos de los yankees y los tiempos de los... Dyers. Que no eran mis favoritos, porque yo era pro yankee, pero era una aventura venir a Tijuana de los compadres y otros compadres, porque teníamos el privilegio desde 1900, creo que 54, de tener televisión. Entonces, ver los juegos en televisión en una pantallita de este tamaño, con una caja gigantesca, era lo máximo. Oye, oye, eso, eso me lleva a mi infancia. Yo me acuerdo que en la casa no había televisión. Tenía que ir a tocar la puerta de mi vecina para que me dieran oportunidad. Quiere decir que en tu casa también vecinos iban a ver la televisión. Sí, 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 era, bueno, no tanto vecinos, porque había como tres televisiones en la misma cuadra, o sea, ya estaba de moda. Pero te estoy hablando de una época en el teléfono de casa era 383. 383 el teléfono de tu casa. Y me sabía el directorio de memoria. A ver. Pues era entre, no, pues ya no me acuerdo, pero era 383. Ah, pero algunos nombres, algunos, no, sí te acuerdas de algunos. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, el 85, 36, 96, ahora 85, pero era el 36, 96, gas butano. 36, 96, gas butano. 36. El 55, 55, los bomberos. 55. 70, 90, la policía. Que no sea ni el edificio, ni el de los bomberos. Pero después trabajé, deja brincarme, algunos años de operadora de teléfonos para poderme costear los estudios. Y estando trabajando de operadora, tenía que trabajar en la noche para poder ir a la universidad en la tarde y a un despacho en la mañana. Entonces, en la noche la operadora era una y era larga distancia, información y todo lo que se ofreciera, quejas también. Y me sabía todos los bares de Tijuana, porque era lo único que te preguntaban en la noche. Hasta ahora recuerdo el 85, 16, 66, Hotel Cisas. 85, 16, 86, 25, 23, el Flamingos. 85, 85. 86, 25, 23, el Flamingos. Y como ese, si me empiezas a decir, al rato me empiezo a acordar, que no sé de qué me sirven, los tengo acá almacenados. No, ¿cómo no sirven para? Ya no están, pero eran 60, 90, 85, 60, bueno, no había ocho, eran 60, 90, o 5, 60, 90. Era la judicial. Ah, mira. Muy importante. Había un sinnúmero que era lo único que te pedían en la noche, el 2301 del Hotel Country Club. Miren, lo que acabamos de mencionar, una cosa me lleva a otra, porque, porque, miren, yo tuve la fortuna de entrevistar a la señora Elena de La Paz, que era la esposa, nada más y nada menos, de don Francisco Barrón Aldrete. Y ella, al igual que nuestra invitada Lupita Sánchez Lorenzano, también trabajó en teléfonos como metiendo, operadora, metiendo un cable con otro y otro, y decía, José, ¿cómo le hablaban al Molino Rojo? ¡Híjole! ¡Híjole! Al Molino Rojo era el que más le hablaban, y ahorita estamos oyendo que Lupita dice, los bares, las cantinas, eran las más socorridas en llamadas. Se ve como una cosa nos lleva a otra. ¿Qué te parece, Lupita? Fíjate que me hiciste recordar una época que casi, casi estaba ahí en el baúl de los recuerdos, pero sí, era muy interesante porque, si bien es cierto que nomás oía puras llamadas, o de emergencia, o de crisis, o de bares, hoteles, restaurantes, también era la hora que todo mundo llamaba a Europa, por la diferencia de horarios. Entonces, para hablar a Europa, tenías que hablar de Tijuana, una operadora en San Diego, que te comunicaba con una operadora en Nueva York, que te comunicaba con una operadora en el país al que fueras a hablar. Recuerdo una tienda que se llamaba Portofino, y ese señor hablaba Italia con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia. También te tocaban algunos que estaban en estado inconveniente y eran a veces altisonantes, y tenías que andarlos bloqueando, decíamos en aquellos entonces. Pero fue una época muy bonita, que me permitió conocer a muchísima gente, convivir, y eventualmente yo me retiré porque ya terminé la carrera, me dediqué a mi profesión. Y retomo, pues, que mi verdadera vocación fue la contaduría pública, y ahí conocí a Andrés Hernández Morgado, ahí conocí a Carlos Cortés, ahí conocí a muchos amigos, que tengo el privilegio de seguir contando como amigos. Y fue una época de carencias de la universidad, pero que se superó cuando se fueron a la zona de Otay, cuando tuvieron su propio edificio. Logro en gran parte de Andrés, pero no puedo dejar de mencionar que en mi vida una persona que fue medular en mi desarrollo profesional fue Andrés Hernández Morgado. Bueno, ya siendo alumnos de la universidad, perdón, ya siendo yo maestra en la universidad, me toca ser maestra porque en aquellos entonces el servicio social lo hacías como maestro adjunto. Entonces, me nombran maestro adjunto para hacer mi servicio, el maestro titular renuncia, y me quedo de maestra titular sin tener nada de experiencia. Y siempre he dicho que sin qué materia daba, pues yo daba lástima cuatro, porque la verdad que no estaba capacitada para darlo, pero así se me presentaba. ¿Y quién era lástima dos y tres? No los conocí, pero deben de haber habido, pero uno de mis alumnos, o dos de mis alumnos, y lo platico porque ellos lo van a platicar, bueno, ya no lo va a platicar Andrés, pero yo le di clases a Andrés Hernández Morgado y a Leonardo Tenorio, entre otros. Sí, les di lástima, pero les di clases de lástima, y hasta la fecha, y gracias a muchas circunstancias, la amistad se ha conservado. Y fíjate cómo la vida recambia, nos vamos a 1975, Andrés se titula tres semanas antes que yo, cuatro semanas antes que yo, se titula Leobardo Tenorio, y una semana antes que yo, se titula Carlos Cortés Bustamante. ¿Qué tal? Y estuve en los exámenes profesionales, fui a ver cómo les iba, para ver cómo me iba a mí, porque en aquel entonces solo había habido una mujer que se titulara, yo fui la segunda, y era una época que, retomando un tema que mencionaste, de que las mujeres no tenían nada que estar haciendo en la profesión, hubo por ahí un maestro que lo externó y dijo, yo soy presidente del jurado de esta dama y yo voy a demostrarles que no tiene nada que estar haciendo en la profesión. Entonces llegué al examen profesional temblando de nervios, llena de miedo, y te hago una historia muy larga, corta, terminé obteniendo la primer mención honorífica que otorgó la universidad a nivel estado. Lo repetimos. Tuve la primer mención honorífica, pero la historia no termina ahí, claro que fue un gran privilegio, una distinción, en fin, 20 años después, estando en un evento de la contaduría, me manda llamar la persona que estuvo de presidente de jurado y me dice, yo a usted le he seguido los pasos y estoy muy orgulloso de decirle que yo fui el que promoví su mención honorífica. Y era el que no estaba de acuerdo en que la mujer estuviera, el maestro Mario Zamora, en paz descanse. Y le tuve un reconocimiento desde entonces muy especial, porque primero le tuve pánico, miedo y temor. Claro. Y con los años sabía mi historia, sabía mi trayectoria, bueno o pobre, pero me dejó sorprendida. Me regreso al 75 porque es un año medular. En el 75 ya nos titulamos todos, había, el proceso de titulación era lento en la universidad, había un examen por mes, nada más. Entonces. ¿Para una persona? Claro. Y eran públicos, era como el circo romano, había los leones ahí. Y era, era, era un trauma personal para jóvenes que no teníamos experiencia, no eran los tiempos de hoy. Sin embargo, pues gracias a Dios muchos nos superamos. Andrés Hernández Morgado se incorpora al Colegio de Contadores Públicos de Baja California, siendo presidente Mario García González, en paz descanse. Y en menos de, de un año ya es el director de desarrollo profesional, Leobardo Tenorio es el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC. Y ambos, ambos hacen un acuerdo amistoso, decir vamos a separar, a superar la etapa que tiene el colegio y hacerlo más grande. Y empiezan a promover, en un año promueven 19 eventos técnicos para Tijuana en la carrera de contaduría, cuando antes solo había uno, que era el de reformas fiscales. Gracias a Dios. ¿Más de uno por mes? Uno por año. Por eso, pero los 19, más de uno por mes. Más de uno por mes, con expositores de primer nivel, del que traían de la Ciudad de México, a través de muchas personalidades de UNAM, Artur Díaz Alonso, Jorge Barajas, en fin, y logran un desarrollo profesional increíble. Pero Andrés, con una visión increíble, se va un paso más y dice, no se vale, puede haber más. Vamos llevándolo a nivel regional. Y logra la regionalización del país en la profesión contable, algo inusitado, que fue una lucha complicada en casa, por temor a que fuera una separación, por miedo a lo desconocido, y formó un grupo que se llamó CODAPRO. Y ese grupo, Comisión de Desarrollo y Actualización Profesional del Noroeste, CODAPRO. Y ese organismo agrupaba, o agrupa, hoy se llama de otra manera, pero existe, a los colegas de Sonora, de Sinaloa, de las dos Baja Californias, en un tiempo de Chihuahua. Ese grupo logra una presencia nacional, y el líder es Andrés Hernández Morgado. El primer presidente es Andrés Hernández Morgado. Leobardo participa como secretario, él sigue en la universidad. Pero es una mancuerna muy bonita de ambos, que culmina en una presentación a nivel nacional, con un audiovisual, que fue un éxito de que el país viera lo que era la profesión del noroeste, que al día de hoy, ya la profesión a nivel nacional, está regionalizada como nación del noroeste. Y una anécdota curiosa. Esa presentación que tuve el privilegio de conducir en Ciudad Obregón, fue de un audiovisual cuando se usaban las transparencias, no teníamos PowerPoint, no existía. Con esos carruseles de transparencias, con aparatos de disolvencia, la tecnología... ¿Cómo se llama? ¿View Master? No, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Era de que a ti volvió más. El otro era el de... Ajá. Si no, ese era más moderno. Eran unos carruseles con las fotos en que... Las diapositivas famosas. Las preparó Andrés Hernández Morgado. Y en una oficina de la calle Segunda, un 5 de febrero, Carlos Cortés no me va a dejar mentir, logramos grabar finalmente, después de mil intentos, con música de fondo promovida por Carlos Cortés y la voz de nuestro locutor estrella, Carlos Cortés Bustamante, el audiovisual que le dio la vuelta al país. ¿De qué año? Ay, caray, te estoy hablando de 1979, probablemente. 78, 79. Y esto es interesante porque hay coincidencias en fechas. El 5 de febrero es la época de Campesio Nada, 5 de febrero del 79 es esto. Ya la profesión contable en otro ámbito, pero me refiero aquí más que otra cosa a la visión de Andrés Hernández. Y te comencé diciendo que Andrés, aparte de ser amigo del alma, su familia muy querida por mí, platicaba con María Luz hace un par de días y me decía, 59 años de casados, tres hijos hermosos, que tengo el privilegio de conocer bastante bien, el Andresito, para mí siempre el Andresito y el Ivanovich, o sea, me iban los dos doctores. Ivanovich. Ivanovich, le digo yo. Y Lía, que mi esposo le decía grosería, porque decía que así no se me olvidaba el nombre de Luz Elía. Ellos son gente que son parte de mi vida. Y Andrés Hernández, curiosamente, un día me dijo, oye, es reina. Creo que nunca me dijo por mi nombre, siempre me dijo reina. Oye, reina, yo creo que ya es justo que tú des una plática. Y le dije, yo ni loca, ni de chiste, jamás de los jamases, no me atrevería. Y un día llego a la universidad y Andrés dando clases, yo dando clases, ya han pasado los años, es 1978, principios del 78, creo que abril, y era la semana de la contaduría que Andrés inventó, y después se retomó por otros colegas, pero él fue el creador de una semana para platicar a estudiantes, para enseñarles a los estudiantes cómo eran los contadores en la práctica, en la vida real. Y en esa semana paso por los pasillos de la universidad y veo la semana de la contaduría, y veo un tema que dice, la mujer en la contaduría pública por Guadalupe Sánchez Lorenzano. Y digo, mira qué curioso se llama como yo, pero ni siquiera me cae el cinco que soy yo. Yo lo recuerdo tan latente porque le reclamo a Andrés, ¿cómo te atreves? Yo no me puedo parar a hablar en público. Y me dijo, tú puedes, me dijo, claro que puedes, y vas a poder. Compré todos los libros que había en la librería el día, en aquel entonces, con el tema de las mujeres profesionistas, que eran como cuatro, me los aprendí a memoria. Llegué el día de la presentación, y tenía los nervios en los nervios, y cuando quiero leer, tomo el papel que había escrito en máquina de escribir, como de 50 hojas, y descubro que al leer soy tartamuda. Y tartamudeo, y no puedo ni hablar de los nervios, de la lectura, salgo de esa nefasta plática diciendo, no es posible, pero fue mi primer pinino, y dije, tengo que superarlo. Y hoy, muchos años después, pues he tenido el privilegio de dar pláticas en muchos foros, y ya no sé, me tartamudea la voz, pero creo un presidente muy curioso. Yo no leo, porque si leo me pongo nerviosa. Yo siempre hablo de lo que siento, qué bueno que no tuvimos la oportunidad de verte leer, pero sí te voy a pedir que les muestres a nuestro auditorio esta imagen preciosa de una pareja ejemplar. María Luz Porras, Andrés Hernández y Murgado. Agradezco a Jesús Saucedo, su presencia, a Leonardo Palacios, y obviamente a nuestra invitada de lujo, de superlujo, Lupita Sánchez Lorenzano, que concluya este pequeño homenaje a quien... Su papel en la contaduría nacional es importantísimo. Eso es importante. Nos está sugiriendo aquí Miguel el Tapatío algo, pero no lo alcanzo a oír. Su papel en la contaduría a nivel nacional e internacional. Adelante. Fíjate que gracias a este hermoso contador Andrés Hernández Murgado y a ese gran susto que me dio en aquellos 70, incursioné con su apoyo en la profesión contable y tuve el privilegio de ser la primer mujer presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California en 1982. Y gracias a su promoción en el noroeste, que lo acompañé por todo el noroeste como secretaria y compartí 50 mil aventuras y pláticas, llegué a ser también, después de él y otros colegas, la primer mujer presidente del organismo regional. Y también me llevó a hacer enlace con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, posteriormente secretaria nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, luego directora de la Comisión de Educación Profesional continua, también en todos estos casos, la primera mujer que tuvo esa suerte o privilegio de dirigir una comisión que el día de hoy regula cómo se actualizan los contadores públicos en forma obligatoria, porque nuestra profesión es una profesión junto con los médicos y algunas otras que tienen reglas de autocapacitación obligatoria si quieres ser parte de los organismos colegiados para garantizar a los usuarios de nuestros servicios que el servicio que prestas es un servicio de gente profesional capacitada y actualizada. Porque no puedes comparar un contador que terminó la carrera en 1970 y no ha practicado, porque ni las leyes eran las mismas, ni las herramientas eran las mismas, ni las circunstancias eran las mismas. Entonces, esta actualización te obliga a estar actualizándote por año y acumulando puntos como se hace en otras profesiones. Esa comisión que se creó en tiempo de Jorge Barajas Palomo a nivel nacional, me tocó andar con él tocando puertas del secretario de Educación logrando que se incurriese, que se incluyese la educación profesional continua, que así se llamaba, de la contaduría en las disposiciones legales. Hoy por hoy existe. Los profesionales están obligados a actualizarse y se excluye a aquellas profesiones como la contaduría pública que ya tiene sus reglas. Eso me tocó el privilegio de crear la primera tabla de educación profesional continua, siendo la primera mujer presidente de esa comisión por allá en los años 80. Y me tocó difundirla por todo el país. Tuve el privilegio de estar en todos los estados de la República Mexicana, en las universidades, excepción de Durango, porque siempre que iba a ir a Durango algo pasaba y decidí que no quiero conocer Durango por aquellas dudas. Eran los calacranes. ¿Será? Yo pienso que son los calacranes. y fíjate, ha pasado más de una hora en este rico café con saldaña y queda como gran lección, como gran lección en este rico café con saldaña que los tamaños de una persona no implica que te vayan a ganar nada. Ahora, Lucy Rubi García, muchísimas gracias. Don Jesús Saucedo, muchísimas gracias. Lupita Sánchez Lorenzano vio que su papá, que medía 6, 4, más alto que yo, un chaparrito le dijo, y lo regañó, y dijo, ese señor es mi contador. Y de ahí, esta dama ha hecho historia en esta, que es el brazo fuerte de México, la Baja California, Tijuana muy en especial. Agradecemos su presencia, los invitamos a que compartan este espacio y le decimos a Lupita, muchas gracias, Lupita. ¿Tienes el medio para decir lo que tú quieras? Gracias, José. Pues primero que nada, el agradecimiento por invitarme, me siento privilegiada, me siento muy bonito de recordar la época de la prepa, pero más hermoso siento que esto se da un día después de la partida de Andrés, que confieso me conmovió, que lo recuerdo con muchísimo cariño, que es alguien que nunca vamos a olvidar y que curiosamente me llega la noticia cuando estoy en un momento discutiendo con gentes en la posibilidad de lograr crear en la universidad algo que recuerde a aquellos contadores que hicieron, a aquellos profesionistas que hicieron historia universitaria y que es un plan, un proyecto que pienso seguir e iniciarlo con un homenaje, un reconocimiento, un rincón del recuerdo, no lo sé, está en ciernes ese proyecto, pero que no quede en el olvido la presencia de Andrés Hernández Morgado. Muchísimas gracias por compartir y no cabe duda que somos vecinos de este mundo por un rato y hoy estamos coincidiendo con el pensamiento de esta bella dama que está con nosotros y con un amigo que también siempre va a estar con nosotros, Andrés Hernández Morgado. Muchas gracias, Lupita. Un gusto.